Aplausos 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 Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para Llevar A mi amor Voy a Buscar Un rinconcito En el cielo Para Escondernos Tú y yo Un rinconcito En el cielo Un gato y un abrazo Y cuando Caiga la noche Te daré Mi amor Te daré Te daré Te daré Te daré Te daré Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Para don Erasmo y doña Carmen Bueno, muchas gracias El aplauso bien fuerte para ellos dos Don Erasmo y doña Carmen De verdad que es un gusto para nosotros Y para toda su familia Venir a compartir esta felicidad Con nuestro cariño Para los niños Y de los niños para ustedes Palmas, palmas, arriba, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba, arriba Y alzamo y doña Carmen Pero es que eres feliz Pero es que tienes que cumplir Muchas gracias Primeroaste Hasta el año 100 Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regala por vida Hoy que Dios te regala Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale bien esa manita Arriba, arriba Arriba, arriba, la canción Muy bien, muy bien Vamos a decirles con amor Que nos felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos dos Que la vida no tiene dignidad Que de mi parte nada en la vida les faltará Y a ver las palmitas se bajan Y que nos vuelvan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos vuelvan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión En esta amistad ya llegamos a ti Porque esta grande que se me dice papá Y que soy mi mamá Y que soy mi mamá Y que soy mi mamá Mil felicitaciones Que no más, muchas más Quiero a ver que te cuide Que te cuide el instante Porque de mi padre te También te cuide el instante Mil felicitaciones Que te cuide el instante Muchos días Que te cuide el instante Esto sí Muchísimas gracias Y doña Carmen Por favor los invitamos A que sigan y se sienten Por favor Y bueno vamos a iniciar Con esas canciones Para ustedes de parte de sus hijos Y sus nietos Bueno yo quiero invitar por favor A los hijitos Para que pasen Por favor Que pasen los hijitos Me los abracen Esta canción de parte de ellos Con todo el amor Te dice Te lo pido por favor No me esquece Hoy siempre Yo que llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si no me voy Yo que llevo conmigo Yo que llevo conmigo Necesito de ti Tu me sabes sin cuidar Tu me sabes que de mi Todo lo haces muy bien Tu no me voy De mi vida Como te puedo ganar Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy Hoy tu no hay Sin mucho amor Yo no tengo que olvidar En mi vida te la adoran, pero no te crees nunca, no da nunca, te lo piden por favor. Música Tú no sabes qué cuidar, tú no sabes qué olvidar, todo lo que haces muy bien tú, Se me mueres sobre ti, como te puedo matar Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo es tu mismo amor, solamente me olvidar Estar en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor Por favor Y ese fuerte aplauso bien bonito para estos papitos y se juman de bonita espanse Bueno, para doña Carmen, con mucho cariño de parte de sus nietos y sus hijos Y esa canción es especial porque es la mejor mujer del mundo Y un aplauso por favor de todos los miembros Por favor Yo tengo la mejor mujer del mundo 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 ¡Vamos! 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 我在 mi Tierra Él nos pa here, Medğaçando para esperarte Que me hagan la triste saluda Que me hagan como me hagan por'top Yo lo sé muy duro Pero somos tan distintos, es que hoy creció por el ciclo, con un camino y mi abinto. Mi amor, mi cariño y mi amor, ahora que caminas un tiempo, perdonando el tiempo, yo soy tu santo y mi abinto, soy tu silencio y tu tiempo. Soy tu sangre viejo. Los riqueos de abrazo de San Francisco. Cerrado, perdí el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Cerrado, perdí el tiempo, mi padre ganó solamente sus consejos. Cerrado, perdí el tiempo, los recuerdos de niño, cuando la estrella deseaba. No recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Adiós que vienen despacio, primero, con carentidad avanzar. Cómo quería ser el grande recuerdo, para no quedarme en casa, y acompañar a mi madre a mi reto. No recuerdo. Hoy, ya no quiero que pasen los años, porque mi madre ya está viejo. Se le han cubierto de rugas sus manos y le vienen sus cabellos Oh Señor, dame en el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Oh Señor, dame en el tiempo, Dios mío, ¿por qué se nos puede muerlo? Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser que ellos nos cuide Y el que está en todo en el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme Primera clase, sí señor, un aplauso muy aparte para ver la otra parte Muchas gracias Bueno, seguimos las canciones para ustedes dos, porque tienen un amor muy bonito y duradero Eso es mi nace del corazón, si se la sabe, la tinta es bonito Y voy a hacer eso ¡Evacúen, evacúen, evacúen! Un poco de espacio, por favor Un poco de espacio, evacúen ¡Vacúen, evacúen! ¡Vacúen, evacúen! ¡Vacúen! Miraste por mi corazón, decirle a tus dedos, mi querida Que no sabe ver si nos da el disculpa, que se lo digo Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace de mi corazón, dirá, tu corazón me domina ¡Vacúen! 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 Me están muriendo de sed, me nace del corazón, que se me gusta, es mi hija, que no sé vivir si nos va, que no sé vivir si nos ve y disculpe que hasta lo digo, pero es que no aguanto más, este amor me consiga, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus brazos, sus manos que me van a decir, quiero un poco más de amor, no quiero morir desde amor, hasta que esté en su mundo, desisto el tiempo y que este amor triste siente, me nace del corazón, me nace del corazón, que se me gusta, es mi hija, 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 que se me gusta. Y que se escuche ese aplauso bien bonito, bueno ahora sí seguimos con el show de mañana, que se me gusta, es mi hija, 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 que El mariachi fue en mi primera clase, así que por favor un poquito de espacio para el mariachi y dice así. ¿Cómo le dice? Abuela. Inesita. No, Carmencita. No, porque ella le dijo Inesita. ¿Se la tiene? Ay, Inesita. Pero todos, todos. A ver, quiero que no me merece, mira, que no me merece, me digo. Inesita. Todos, todos. Inesita, 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 es el nombre en el que yo llevo. Bueno, señores Ines, y este es el zapateo del mariachi que voy a ir en primera clase para usted, especialmente y también para volver a todos los puestos que nos mandan un poquito de espacio. Gracias. Bueno, muchachos, vengan para todos, por favor. Eso sí. Un, dos, tres, mariachi. Un, dos, diez, mariachi, por la palma. ¿Qué me da el perro? Que lo vaya en el perro. Que lo vaya en el perro. ¿Qué me da el perro? Que lo vaya en el perro. Que lo vaya en el perro. Que lo vaya en el perro. Y a ver, bueno, por favor, vamos a invitar Oye, Inés, ¿quién va a hablar con nosotros? Venga, vamos a hablar con nosotros, compres Cinco chicas, por favor Cuatro chicas que nos acompañen ¿Pueden acompañar, por favor? ¿Ustedes nos acompañan a todos? ¿Los pueden acompañar? ¿Los pueden acompañar? Venga, por favor, eso sí Eso, aquí alaban los ojos, por favor Venga, por favor Claro que sí, oye, nos acompañas Bueno, sí, vengan a ella, por favor Venga, sí, ella está haciendo ¿Qué pasó? Venga, por favor Bueno, nos vamos a hablar aquí al frente del mariachi Ponle cuidado Lo que vamos a hacer es lo siguiente Falta una chica, por favor ¿Nos puedes acompañar? ¡Dios mío! ¿Cómo así? Otra chica, véngase, por favor Listo, ahí estamos completos Cuando yo diga tres Ustedes se van a hacer atrás del mariachi Si ustedes quieran La última que queda acá Y ponemos una penitencia de hacerlo eso Entonces, a la una A las dos y a las tres Atrás del mariachi Atrás del mariachi Atrás del mariachi A ver si va a ser atrás de quien Siempre se quiere Si tú ahí está acá ¿Qué pasó? Amén, estamos marcos y desechizamos. Amén, estamos barcos. Cabal, 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 cabal. El nuestro, sub– cerra 그러니까는 무� Y en mis días y en mis noches me vuelvo y me despierto y en mis sueños de contacto a mí te digo... Y en mis días y en mis noches me vuelvo y me despierto y en mis sueños de contacto a mí te digo... Y en mis días, ¡inésita! Y en mis días y en mis días. Bueno, a ver, un aplauso fuerte, por favor. Este es un recorrador que nos toca en una ventila de parte de María Chihuahua en la primera clase. Y bueno, ¿nos despedimos? ¿O quieren una canción de ñapa? A ver, un aplauso para la ñapa, por favor. ¿Cuál canción quieren escuchar? Amor Eterno, es bien bonita esa canción. ¿Quieren escuchar alguna canción? ¿Sí, Amor Eterno? ¿Listo, salen? No, una no más. Bueno, ya con España nos despedimos. Amor Eterno, si se la sabe, la canta conmigo. Y dice así, fue mucho que creo. Tú eres la gris de mi sol, que llora en silencio. Acabó el amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro Y el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en la mirada Pero quiero estar tu vida, te siento De tanto que me duele que lo estés Como quisiera que tú vivieras Y el tiempo que he sufrido y jamás se hubiera Cerrado nunca y estar mirando Amor eterno Reino mi nombre Amor eterno Y el tiempo que he sufrido por tu adiós Y el tiempo que he sufrido por tu adiós Y el tiempo que he sufrido por tu adiós Tú eres el amor en cual yo tengo Y el tiempo que he sufrido por tu adiós Y el tiempo que he sufrido por tu adiós Amor eterno Amor eterno Y el tiempo que he sufrido por tu adiós Y el tiempo que he sufrido por tu adiós y ese fuerte aplauso para todos ustedes y recuerden que somos el mariachi primero aplauso, muchísimas gracias y miles de bendiciones hasta luego gracias